Y que más da Nelson Mandela, Luther King, Gandhi, Malcolm X, James Brown, Michael Jackson, J.F.K Y que más da Niños muriendo de hambre Que importa ya Y eso no le importa a nadie Víctimas De las multinacionales Y que más da Si nos morimos ya de hambre Las horas gemelas se parten en dos Yo diviso la vida con ojos de Alcón Son crones de Hitler que matan por satisfacción Niños que fabrican ropa por un plato de arroz Y ahora tú escucha mi voz, escucha tú mi canción Melodía, drama de la destrucción Melodramática, función Yo represento a los que no tienen más Soy abogado del que vive sin amor Niñas menores que viven de prostitución Niños que no van al cole sino para construcción Sudamérica se muere Estaba Dios Mucho menos lo sé yo Y que más da Niños muriendo de hambre Que importa ya Y eso no le importa a nadie Víctimas De las multinacionales De las multinacionales Y que más da Si nos morimos ya de hambre Política injusta, naciones desunidas Enfermedades tan letales como el SIDA Expediciones espaciales y familias sin comida Maldita sea tu osadía Mandatos de la Biblia que todos incumplirían Vivimos sumergidos en una agonía Física, psíquica Sus padres llorarían Sus hijos perecerían por toda la sequía Poblados africanos nos une a teoría Mía Abusos de la policía Millones de inmigrantes que llegan a las islas Y en ese cruce de caminos no y carisma Miles de falsos profetas con sus estigmas Dolor y sufrimiento por un mismo prisma La vida va deprisa Y el papa viaja en limusina Sus situaciones que dan risa Te encuentras indecisa No seas tan sumisa Que tu marido no te pegue una paliza Lo ves al diario en las noticias Puras injusticias Puntas en esquinas Progas de diseño Producto de la química Mucha más de ciencia Tanta tecnología Mi cura todavía para el SIDA No piden naves espaciales Sino un plato de comida Que a todos los vacunaría ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Niños muriendo de hambre ¿Qué importa ya? Pienso no le importa a nadie Víctimas Víctimas Estelas multinacionales ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Si nos murimos ya de hambre Si vivimos en una tierra lejana y sin amor Donde el coraje se hace dueño de la situación Y el aire que respiramos El que ya no respetamos Sufre nuestra culpa con mucho dolor ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Niños muriendo de hambre ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Si nos murimos ya de hambre ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Niños muriendo de hambre ¿Qué importa ya? ¿Qué importa ya? Porque eso no le importa a nadie Víctimas Niños muriendo de hambre 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 ¡Gracias!